Las actividades que se han ido introduciendo dentro de la Federación Internacional de Gimnasia por orden cronológico son las siguientes. Gimnasia artística masculina, gimnasia artística femenina, gimnasia rítmica deportiva, trampolín, gimnasia aeróbica, gimnasia acrobática y parkour. Aunque todas ellas comparten muchos aspectos comunes, cada una presenta aspectos específicos que les confieren una identidad independiente y propia, aspecto que queda patente al observar la organización institucional y reglamentaria de cada una de estas disciplinas deportivas. En este vídeo analizaremos las características específicas de la gimnasia acrobática, así que quédate hasta el final. Antes de empezar suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. La gimnasia acrobática, inicialmente denominada Sport Acrobatics y Acrosport, se puede definir como deporte acrobático que combina figuras y pirámides humanas, acrobacia y coreografía. Es un deporte que estuvo arreglado en sus comienzos por la Federación Internacional de Deportes Acrobáticos, pero que desde 1999 ha entrado a formar parte de la Federación Internacional de Gimnasia. Es considerado como un deporte sociomotriz donde existe siempre la presencia de uno o varios compañeros que sincronizan sus acciones motrices en un espacio estable reglado para conseguir la realización de figuras o pirámides humanas. Por tanto, es un deporte eminentemente cooperativo de situaciones de relación casi constantes a través de un contacto corporal y ayuda mutua donde los acróbatas realizan unas habilidades motrices específicas establecidas de antemano, en busca de una gran perfección técnica y coreográfica. Como características fundamentales que la diferencian de las demás especialidades gimnásticas, se distinguen fundamentalmente las siguientes particularidades. Todos los ejercicios se realizan en un suelo de 12 por 12 metros con acompañamiento musical, realizando movimientos individuales y cooperativos ya sean parejas o por grupos, sin utilización de ningún material y con un tiempo límite temporal de máximo 2 minutos y 30 segundos. La gimnasia acrobática es un deporte de naturaleza coreográfica vinculada a la interpretación musical. Este detalle es uno de los descriptores fundamentales de la dimensión artística de este deporte. Las competiciones más importantes en este deporte son los campeonatos mundiales y los campeonatos europeos. Existen cinco modalidades competitivas, parejas masculinas, parejas femeninas, parejas mixtas, grupos femeninos en tríos y grupos masculinos en cuartetos. El código de puntuación establece cuatro categorías, juvenil de los 11 a los 16 años, junior 1 de los 12 a los 18 años, junior 2 de los 13 a los 19 años y senior de los 15 en adelante. Existen dos tipos de ejercicios. Un ejercicio estático, también llamado balance, consiste, como su nombre indica, en realizar elementos de equilibrio donde dos o varios compañeros están en contacto todo el tiempo durante la realización de la figura o pirámide. Dichas figuras o pirámides pueden ser estáticas mediante el mantenimiento de la posición o dinámicas a través del movimiento y todas se han de mantener durante tres segundos para que se valoren. Un ejercicio dinámico, también conocido como tempo, consiste en la realización de elementos donde el ágil es propulsado por el portor o portores para realizar movimientos aéreos, con lo cual el contacto entre los compañeros es breve. En la actualidad, el código de puntuación define cinco categorías de elementos de tempo. Del compañero al compañero o captura, del suelo al compañero o captura, del compañero al suelo o aterrizaje, del compañero seguido de un breve contacto con el compañero al suelo o aterrizaje y del suelo con una breve asistencia para el compañero al suelo de nuevo o elemento dinámico de franqueo. El último tipo de ejercicio es el combinado, que como su nombre indica, está compuesto de elementos característicos de posiciones estáticas en equilibrio o balance y de elementos dinámicos de vuelo o tempo. Desde el año 2005, los competidores deberán de hacer los tres ejercicios en la competición clasificatoria y tras la suma de las tres puntuaciones, tanto por ejercicio estático, ejercicio dinámico y ejercicio combinado, los seis u ocho mejores competidores en cada categoría pasarán a la final y realizarán sólo el ejercicio combinado partiendo de cero puntos. En los ejercicios se evalúan tres conceptos que son la dificultad, la ejecución técnica y la parte artística con posibles bonificaciones. Existen tres tipos de jurado. El jurado de dificultad está formado por jueces expertos que sacan el valor de las dificultades del ejercicio. El jurado de técnica y artística está compuesto por jueces que penalizan el ejercicio desde el punto de vista de la ejecución técnica y de la intensidad del mismo y la composición coreográfica. Y el juez responsable del panel de jueces que realiza las penalizaciones generales. Esto ha sido todo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo dale una manita hacia arriba, compártelo con tus amigos y no olvides de dejar aquí abajo tu comentario. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.